En medio de la pandemia por COVID-19, los factores académicos pueden incidir en afectaciones importantes sobre la salud mental de los estudiantes. Por ello, los diferentes centros de asesoría estudiantil, conocidos como CASE, que tiene la universidad, desarrollan acciones de atención a la población estudiantil con espacios y herramientas para abordar el tema de la salud mental. Hemos tenido estudiantes que digamos que se muestran demasiado estresados porque la demanda es muy alta y están viviendo muchas cosas a la vez, tal vez las situaciones familiares a raíz de la emergencia nacional, situaciones socioeconómicas complicadas, situaciones emocionales, a la par de un ingreso a la universidad, de cursos que se les dificultan. Entonces, a veces todas estas situaciones pueden estarles afectando. Talleres de nivelación para cursos, sesiones de orientación y guía académica, tutorías, planes de acción individual, talleres sobre temas de estrategia para el aprendizaje, actividades de repaso, estudiaderos, tesineros, atención a la población de rezago y talleres en diversos temas, entre otros, son parte de las acciones en este contexto mediado por la COVID-19. También trabajamos lo que es la estrategia de atención virtual, que esta es una estrategia masiva que se llama orientación hasta tu casa. Cada semana nosotros desarrollamos diferentes temas desde los diferentes ejes de la oficina de orientación, que son el eje de desarrollo personal, el eje de desarrollo académico, el eje de accesibilidad y el eje vocacional. Todas las actividades contribuyen a que las personas estudiantes se enfrenten en forma afirmativa y responsable los retos y las demandas de su entorno, influido particularmente por la pandemia desde el año 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!